Sí, la organización continúa recepcionando denuncias de las amenazas que sigue recibiendo la población en general, amenazas de diversos sectores, pero también de diferentes tipos, porque hay amenazas de muerte, hay amenazas de que te van a desaparecer, hay amenazas de que te vamos a hacer esto. Entonces, la población tiene ese temor y una de las cosas que ha decidido hacer la gente es denunciarlo. Por lo general, la población que acude al CENIT nos solicita que estas denuncias queden en privado, que solo la organización los conoce, porque consideran que si la hacen pública, estas denuncias, estarían exponiéndose aún más. ¿Esto significa que la población tiene miedo? La población tiene temor de salir hasta de sus propias casas a hacer diligencias personales. Aquí nos han manifestado que hay gente que hasta dos meses han pasado encerrados en sus casas por esas amenazas y ese temor que es evidente como un sentimiento que tiene cualquier ser humano. Entonces, la gente ha empezado a salir esporádicamente, pero sí, en el interior, digamos, como persona, existe ese sentimiento de temor. Nosotros desde mayo estamos recibiendo este tipo de denuncia. En algunas ocasiones, en algunos días, recurre más gente, en otros días menos, pero es persistente la denuncia de la población, diario lo hace y, lógicamente, que en algún momento pueda aumentar. Pero nosotros desde mayo estamos en este mismo contexto. Entonces, la gente no deja de acudir. Y está clara de que no va a pasar mucho que digamos ante una denuncia. Sin embargo, lo dejan como un precedente, pero también en la organización queda, digamos, registrado de que el ciudadano o la ciudadana acudió a esta oficina. Bueno, a la gente que no denuncia, pues nosotros respetamos, ¿verdad?, su decisión de no hacerlo. Y con respecto a las personas que han acudido a esta oficina, pues nosotros tratamos de orientarle, ¿verdad?, cuáles serían unas posibles estrategias o mecanismos que se deben utilizar para garantizar su integridad física.